la tarazona sobre este tema al escuchar lo que dijo Gisela Balcarce. Todos fueron testigos de lo que pasó en su pista de baile. Yo me retiré y durante muchos años no pude entrar al canal, no porque no quisiera, sino porque estaba prohibida, eso lo sabe mucha gente. Sin embargo, a la otra parte, pues como sabemos, a las dos semanas, con bombos y platillos, una tras otra, tras otra temporada, como diciendo, mira, mira, mira. No le importa tu dolor. Por eso digo, a veces la gente es como que doble moral, ¿no? Yo por eso siempre digo a aquellas personas que yo escucho cuando están, ay bendiciones, que Diosito te bendiga, porque esto, que no sé qué, y que te vaya bonito, para mí es la gente más hipócrita que puede existir. ¿Crees que Gisela en su momento no le importó tu dolor? En su momento, cuando sucedieron las cosas, sí fue un momento muy complicado, porque muchos de ese entorno dieron la espalda e hicieron que no importaba nada más que su beneficio económico o el beneficio del programa. ¿Todos?